Listo, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Zoológico de la ciudad. He aquí un rinoceronte de las llanuras africanas, un animal muy poderoso, traicionero, de temperamento irritable, de pilastra y muy tonto. Lo bueno es que mi lema es, a palabras necias, oídos sordos. Buenos días, Terry. Hola, George. Esta hermosa criatura es un tigre de Bengala, nativo de la India y de Indochina francesa. Cuando se mueve, es un poema en acción. En realidad es un bello espécimen. Y en esta jaula, ¿cómo no se desprisonará el zorrillo americano? En esta jaula se encuentra el último de la muy rara especie de los canarios llamados Tweety. Una vez sumamente dócil y cariñosa. Ahora, síganme a la jaula de los monos. Me parece que vi un lindo gatito. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto gatito! Prohibido molestar a los animales. Aquí no me puedes hacer nada. ¡Saldado gatito! ¡Saldado gatito! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Miren qué lindo osito está! ¡Y quiere jugar con el lindo gatito! ¡No se lee! ¡Hagan dicho! ¡¿Qué sucede gatito?! ¿Ya no quiere seguir jugando con el osito? ¡Oh! ¡Parece que ese lindo gatito se cantó y se fue a su casa! Zoológico de la ciudad, alimentador número 8. Bien, es hora de dar de comer a los animales. Tigres de Bengala, a la jaula de los momos. Muy bien, tigres. ¡Suscríbete! ¿Qué te sucede, Cedric? ¿No te gustaron tus filetes? Parece que tenían un sabor peculiar. No los puedo digerir. Debes fijarte en lo que comes, Cedric. ¿Qué tal, señor elefante? ¿No quieren comer maní? ¡Aquí tengo uno muy delicioso! ¿Qué tal es usted, señor elefante? ¡Ajá! 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 ¡Ey! Delito, criadero de lagartos. Lagarticoco, como malvallar, cocodrilos. ¡Ey! ¡Ah, cargas de la bola! ¡Aaah! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No, no, no! Disfraz de Batman, talla 12. ¡No, no, no! 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 Tu mezquino plan de traidor no funcionó. Yo solamente pensé en subir a ver si no le faltaba nada al canario, ¿sabes? ¡Pues fíjate en lo que voy a hacer para que no te preocupes! ¡Silvestronius! ¿Sabes? Yo nunca pensé que siendo un calarito fuera testigo de tratos entre gatos.